Ay, perdóneme Pedro, lo lastimé. No tanto como yo la he lastimado, pero déjeme decirle que mi propósito... No le he pedido ninguna explicación. Pero es necesario que me permita dirigirle algunas palabras. Una vez lo hice y resultaron mentiras. No quiero escucharlo más. 167. Solo nos faltan tres. ¿Ya está el pastel? No, pero todo lo demás ya está, señora. Pues apúrense. Ya son las 12 y tienen que descansar un poco antes de la ceremonia. Yo ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, mami. Hasta mañana. Si Dios quiere. No sé. Suelta tus lágrimas, mi niño. Porque mañana no quiero que Nadine te vea llorar. Y mucho menos, Rosaura. Yo termino. Tuya, Bet. No, te ayudo. Ya falta poco. Vete a dormir, mi niña. Yo quedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa. Que luego no va a servir. Ándale. Ya, vete. Ya, vete. Pobre de ti, ¿te hay que sentir de que su hermana se case con su novia? A mí me tocó ver como un día en plena misa, Pedro le pasó a tita una carta de amor perfumada y toda la cosa. Yo los vendí en la plaza del pueblo, agarrados de la mano, tan felices que se veían. Dicen que van a vivir en la misma casa. Yo, que Lenita, no lo permitía oír. Hijos míos, Rosara y Pedro, sed bienvenidos. Habéis venido a este vecino, con nuestra propia voluntad, a contraer matrimonio. Así es, señor. Y seré de sentido y satisfecha, don Elena. Gracias. ¿Y a mí no me va a felicitar? Sí, cómo no. Que sea muy feliz. Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba. Estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Felicidades. Con permiso. ¿Qué fue lo que Pedro te dijo? Nada, mami. A mí no me engañas. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así es que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. No te hagas la mosquita. 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 ¡Gracias! 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 Solo se escapó del hechizo Y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno río ¡Suscríbete al canal!